¡Arberto! ¡Vámonos otra vez! Un poco a poco, no podemos andar. ¡Vamos a ver los dos corrigua valientes! ¡Arriendo a las manos! ¡Alto! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Alto! Gracias por ver el video. 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 No pararse, no pararse, siempre andando, siempre andando. ¡Meno paso! 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 ¡Meno paso!